Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Yo soy Iraxumacitón y esto es un nuevo video para uno venezolanos. En el video anterior les había comentado que en este hablaría sobre cómo emigrar de Venezuela a Brasil por tierra y por aire. Pero hace ya un año que yo transité esa ruta y me parece que la información está caduca. Así que pensé por qué no hablarles de mi primer año en Uruguay. También quería contarles que estoy grabando con mi celular porque mi cámara cano y esa que ven detrás se encuentra un poco enfermita. Así que hay que utilizar los recursos que tenemos. ¿Cómo ha sido mi primer año en Uruguay? Antes de comenzar a contarles cómo ha sido mi vida en este año que ha transcurrido en Uruguay, quiero contarles un poquito qué hacía yo en Venezuela y por qué tomé la decisión de emigrar. En Venezuela, en mi época de juventud, no quiero decir que estoy vieja, pero me dedicaba a trabajar en televisión. Por circunstancias de la vida tuve que dejarlo, así que estudié educación y comencé a ejercerla hasta que dije, hay algo que me está faltando. ¿Qué es? Y por supuesto sabía la respuesta, pero me negaba a darme cuenta de lo que era. Y es que extrañaba las cámaras, las luces, el medio audiovisual, que es lo que realmente me iba a pasión. Así que dejé educación y comencé a dedicarme a la cinematografía. Hice algunos talleres con el Senado, me preparé en producción, me preparé en dirección, con el maestro Roman Chalbó y la Escuela Cimo Oriente. A partir de ahí comenzaron a suceder muchísimas cosas las que me trajeron hoy en día a Uruguay. ¡No palada! ¡No palada! ¡No palada! ¡Ja! Creo que hacía dos años ya yo estaba coqueteando con la idea de emigrar, no solo por la situación que vivía en nuestro país, sino que ya era algo que tenía en mente porque necesitaba evolucionar en el área cinematográfica y Argentina me parecía un país genial como para prepararme en lo que era cinematografía y tenía la intención de estudiar en la escuela de pandemia. Pero un día, como cualquier otro, llegó mi hermana menor, me comenzó a hablar de Uruguay, 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 Uruguay. Sí, había escuchado hablar alguna vez de Uruguay, pero no estaba empapada de nada de lo que tenía que ver con Uruguay. Así que comencé a investigar y me pareció un país tranquilo. Pero si bien el área audiovisual no es tan demandada o no se, digamos que no está tan predominante como en Argentina, pues de alguna manera yo necesitaba ese momento de paz, ese momento de tranquilidad porque venía de pasar como todo venezolano, momentos muy fuertes, momentos muy duros, tanto que en cuestión de meses bajé 23 kilos. O sea, era impresionante. Creo que esa es una historia que muchos venezolanos tienen para contar. Cuando yo comencé a hacer los videos para Uruguay Venezolanos en Instagram, porque así fue como comenzó esta cuenta en Instagram, estaba pasando un momento re, re, re duro en realidad. Pero quería ser lo más positiva posible en los videos que yo les hacía. Como siempre les dije desde un principio en mis videos, la experiencia de un inmigrante nunca es ni parecida a la del otro. Cada uno vive su propia experiencia y unos que tienen más suertes que otros. En mi caso tardé muchísimo tiempo en conseguir laburo o empleo en este caso, porque me había mudado a un lugar bastante lejos, que era el que podía en ese momento tener, del centro lo que hacía, digamos que un poco más difícil el encontrar un empleo estable. Así que bueno, nada, me tocó muchas veces irme a pie. Caminaba horas, horas entregando currículos para poder comenzar y bueno, de alguna manera poder avanzar. En ese interés de ir y venir, de conocer, de caminar, de entregar currículos, también me tomaba un tiempo para conocer, conocer la ciudad, poderme ubicar donde estaba, porque realmente me sentía bastante perdida con mucho. Antes les puedo contar que en esos momentos me sentía sumamente mal, pero no quería contarle ni siquiera a mi familia, mucho menos a mis amigos, cómo la estaba pasando. No quería de alguna manera hacerles saber que no estaba bien. Y sí, muchas veces tuve la intención de rendirme, de decir hasta aquí llego, no puedo más, me regreso a mi país, esté como esté, pero allá sé cómo me puedo mover. A mí me decía, ¿qué hiciste entonces? ¿Te vas a rendir ahora, después que te ha tocado pasar muchísimas cosas? No sabía a lo que me iba a enfrentar día tras día. En esos momentos que de repente conocí a una plaza o un parque o la rambla o el lugar donde viera que era bonito para sentarme y hablar frente a la cámara y contarles lo que he estado viviendo en ese momento, de alguna manera me ayudó y me sirvió a mí de motivación para no decaer. Yo cuando les subía los videos a Instagram, les confieso que los subía con un poco de temor, no sabía cómo lo iban a recibir. Pero afortunadamente muchos me escribían cosas lindas y eso me servía a mí de una gran motivación, como ustedes no tienen una idea. O sea, ustedes, los que siguen un origen venezolano, fueron mi motor. Gente que me impulsó con esos mensajes tan hermosos que me dejaban. A las personas que, aunque no los conozco, pues les agradezco muchísimo porque, aunque ustedes no lo crean, fueron partícipes de ese empuje, de esa dirección más que se levantó y siguió adelante y logró sobrevivir este primer año en Uruguay. Llegó la época de invierno, también seguía grabando algunos videos y creo que fue una de las épocas más duras para mí acá en Uruguay, en este primer año, la época de invierno. Si bien yo me había traído ropa de invierno, les confieso que no fue suficiente para el frío que yo pasé. No estaba acostumbrada a tanto frío. Cuando estaba viviendo, realmente no recibía nada de calor. Mucha gente que fui conociendo en el camino me decía, pero hey, busca ayuda con esta organización de venezolanos y todo. La verdad es que nunca quise. No sé si llamarlo, no diría que orgullo, pero sí pena, puede ser. O tal vez el decir, no, tú tienes que salir adelante sola. Muchos de ustedes me han preguntado por qué yo no he seguido subiendo videos con tanta frecuencia. Bueno, la verdad es que precisamente por contarles cómo ha sido este año en Uruguay, si bien evolucioné y avancé, estoy bien, estoy viva, aquí estoy contándoles mi experiencia. También es cierto que he tenido bastante, digamos que actividades que hacer, un tiempo muy breve como para que me dé chance de editar los videos. Quisiera subirlos más. Por ende, estoy comenzando a subir videos poco a poco en YouTube a ver qué tal nos va, a ver si podemos lograr de alguna manera que estos videos sean de utilidad al inmigrante venezolano e incluso al inmigrante. ¿Por qué no? Porque también nosotros podemos aprender de otros youtubers venezolanos, de otros instagramers y de cualquier otra persona que esté acá que nos pueda contar cómo le está yendo. A diario nos dejan preguntas en Uruguay-Venezolanos que todas convergen en lo mismo. ¿Cómo es la vida en Uruguay? ¿Cuánto puedo ganar en Uruguay? ¿Y si tengo oportunidad en mi área profesional en Uruguay? Pues bien, lo primero que siempre les respondo a los que les puedo responder a la brevedad posible es que hay que documentarse acerca del país donde uno va a emigrar. En este caso, los interesados que vienen a Uruguay son preguntas a las cuales lo que puedo responderles es en base a mi experiencia. ¿Cuánto se gana en Uruguay? Hay un salario mínimo estimado en Uruguay. Puedo darle una cifra exacta, pero sí un estimado del salario mínimo que hay en Uruguay. En cuanto al área profesional, ustedes tienen que documentarse. Tienen que buscar las páginas de empleo, ser constantes sobre todo. Y bueno, de alguna manera así van a poder conseguir en su área profesional. Bueno, y esto ha sido parte de mi experiencia en mi primer año en Uruguay. Espero que este video les haya sido de gran utilidad a los inmigrantes venezolanos y por lo menos a los inmigrantes venezolanos en Uruguay. Así que si te gustó, manito arriba, dale un like y suscríbete aquí abajo a nuestro canal. No quiero despedirme sin antes dejarle este mensaje. Sigue nuestras redes de Uruguay Venezolanos en Facebook y también en Instagram. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao.